Hermano, vamos a comenzar esta lectura, Eclesiastes 6. Hay un mal que he visto debajo del cielo. ¿Qué hay un solo mal? ¡Oh, hermano! Multitud de males en los que estamos atrapados. Hay un mal que he visto debajo del cielo, sea aquí en la tierra, hermano, en el planeta, y muy común entre los humanos. ¿Cuál? Este. El del hombre o la mujer a quien Dios da riquezas y bienes y honra. Muy bien, pero hay que analizar esto. En primer lugar, aquí se nos dice que toda riqueza, bien y honra vienen de Dios. El problema es que no lo reconocemos. Pero vamos más profundo. Riquezas, bienes, hermano, ¿cuáles son las verdaderas riquezas y los verdaderos bienes? Después de haber experimentado, pues, hermano, las supuestas riquezas del mundo, ¿a qué conclusión, por su gracia, hemos llegado? Que el dinero no es riqueza, que la belleza y la hermosura no es riqueza, que los hijos no son riqueza sin Cristo. Y nada es riqueza, solo Cristo es riqueza verdadera y bien verdadero. Y honra eterna, hermano, porque la honra del mundo se acaba, hermano, y además esclaviza. Ok, hermano. Bueno, este es el mal muy común que ha visto este hombre a los que se les da riquezas, bienes y honra y nada le falta de todo lo que su alma desea. Pues esa es la finalidad de todo, ¿verdad? Todo el mundo, ¿qué? Quisiéramos tener todo, ¿verdad? Sí. Ok, hermano. Pero ahora tú ya no quieres nada porque tienes a este mundo con basura, hermano. Bueno, ok, ya te demostró Dios, pues que el dinero no es riqueza y que nada de lo que nosotros consideramos riqueza o bien lo era a fin de cuentas. Ok, sino que, y no le da a Dios la facultad de disfrutar de ello. Tal es el caso de millones de gentes que tienen abundancia de bienes materiales y dinero. ¿Los ves, hermano, contentos y alegres? Observa, observa, hermano, observa. Y, hermano, pues sin Cristo ya no disfrutamos nada porque puedes tener todo. Ya, si puedes todos los días comer caviar, a los 30 días vas a estar harto del caviar. Ok, en cambio, hermano, la comida celestial no cansa ni fastidia, al contrario. Ok, hermano, y las riquezas, hermano, espirituales que Dios nos da, ¿qué me dices de eso, hermano? Por ejemplo, hermano, esperanza, dime si no es riqueza eso. Paciencia. Paz. Ok, todo el fruto del Espíritu Santo. Sino que lo disfrutan los extraños, también es el caso de muchos que trabajan y trabajan y trabajan. Y además de no disfrutar nada, no saben a quién le dejan. Y tú dejas de creerte el más guapo. Cuate, sal del alcoholismo y de la prepotencia con Cristo. Ok, ok, hermano. Muy bien, hermano. Ve, ve, yo también, pero no sirve, mi amor. Te quiero, quiero un barro de estar en la cantina. Allá, cuate, aquí. Ok, hermano. Entiéndelo, hermano, cuando hay alcohol de por medio, te crees el número uno. Ok, hermano. Ay, no te creas que es un vago. Bueno, sí lo es. Trabaja desde las seis de la mañana, vende jugos todo el día. Por eso tengo derecho de tomar. Ya trabajé, tengo derecho a tomar. Ya trabajé, tengo derecho a fornicar. Ok, no, hermano, aquí todos nos ponemos como campeón. Sí, soy el diablo. Pero calla, 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 porque estás en juicio. Soy el demonio, guapo. Estás interrumpiendo. Escucha. Estás en... Fuera de aquí ya. Ve, 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 ve. Ay, te espero mañana. Sí, mañana, sí, cuate. A medianoche. Hermano, el señor lo trajo, ya oyó juicio. A lo mejor este individuo ahorita, hermano, se tropieza y cae en el vagón del metro. Yo qué sé, hermano. Que Dios lo cuide. Amén. No es juego, hermano. ¿Tú crees que vamos a llegar con Dios a decirle perdóname, Dios mío? Estaba... Hermano. No, tenemos que ganar. Pues, todo, sí, pero todo por gracia. Todo por gracia, no por obras. Amén, amén. Ok, hermano, seguimos. Entonces, hermano, tres. Aunque el hombre engendrare. Ok, hermano. Entonces, ¿qué es vanidad y mal doloroso según el versículo uno? Pues querer riquezas, bienes y honra, ¿verdad? Sí. Ok, hermano, del mundo. Ok, y aunque el hombre engendrare cien hijos y viviere muchos años, ahí está la codicia de la longevidad. Todos queremos vivir muchos años, ¿verdad? Ya no, hermano, ya no. Vamos viviendo cada día como si fuera el último. Y los días de su edad fueran numerosos. Si su alma no se sació del bien, bueno, pues, hermano, sin Cristo el alma es insaciable. Así es. Con todos, si su alma no se sació de bien y también careció de sepultura, yo digo que un abortivo es mejor que él. ¿Recuerdas a Pablo? Dijo que era un abortivo o como un abortivo lo había encontrado Dios, hermano. Ok, entonces, ¿qué nos está diciendo el versículo en Eclesiastes, hermano? Que el alma y nosotros, para no usar sinécto, que es, hermano, pues, somos insaciables. Y, obviamente, la necedad de querer tener las riquezas o de obtener riquezas según el mundo es necedad y vanidad de vanidades. Porque este en vano viene y a las tinieblas va, perdón, hermano, vamos a corregir, no podemos ir a las tinieblas sin Cristo. Ya estamos en tinieblas. Entonces, ¿a qué se refiere? ¿A qué tinieblas va? Al lago de fuego y a su ofre. Y con tinieblas su nombre es cubierto. Además, ¿no ha visto el sol? Muy bien, hermano. El sol espiritual es Cristo. ¿Ya lo viste? ¿Ya te abrió los ojos? ¿Ya estás tú también, hermano, buscando a otros para que vean al sol de justicia? Y, mejor aún, entra el sol de justicia en ellos a, pues, a calentarlos, a iluminarlos, a cobijarlos, como a ti y a mí nos está cobijando. Ok, hermano. Ni lo ha conocido. Más reposo tiene este que aquel. ¿Dónde está el reposo? En Cristo. ¿Cómo lo obtenemos? Dejando de hacer nuestras obras, no haciendo nuestra voluntad. Hay reposo verdadero, duradero. Ok, hermano. Porque si aquel viviera mil años dos veces sin gustar del bien, el bien es Cristo. ¿No van todos al mismo lugar? No, señor. No, señor. No vamos todos al mismo lugar. Todos vamos a comparecer, hermano, ante el tribunal de Cristo. Pero a partir de esa comparecencia, unos a un lado y otros a otro lado, hermano. Deja de creer que todos vamos a irnos al cielo, o que todos nos vamos a ir al infierno, o que todo termina con la muerte, o que falta, hermano, unas cuantas reencarnaciones. Ok, hermano. Todo el trabajo del hombre es para su boca, ¿verdad? ¿Para qué, hermano? Así es, hermano. Comer y más que eso. Y con todo eso, su deseo no se sacia. Por tanto, si tu ojo te es ocasión de caer, hermano, ¿por qué el ojo lo puso Cristo? Porque no se sacia de ver, de desear, de ambicionar, así es. Y con todo eso, su deseo no se sacia, porque ¿qué más tiene el sabio? ¿Quiénes son los sabios? Los ignorantes, los que se vuelven ignorantes y conocen a Cristo. Que el necio, ¿quiénes son los necios para Dios? Los que se creen sabios, hermano, en primer lugar, aunque todos sin Cristo. ¿Qué más tiene el pobre? ¿Quiénes son los pobres para Dios? Todos los seres humanos. Sí, en un sentido, todos los seres humanos. Pero Cristo habló de una pobreza espiritual que, pues, la viven los hijos y las hijas. Que supo caminar entre los vivos. Más vale vista de ojos que deseo que pase, hermano. ¿Qué hacemos con nuestros deseos? Echarlos fuera, hermano, así es, porque nos llevan a la muerte. Y también esto es vanidad y aflicción de espíritu. Respecto de lo que es ya mucho que tiene nombre. Y se sabe que es hombre y que no puede contender con aquel que es más poderoso que él. ¿Hay alguien que está contendiendo con Dios? El diablo. Hermano, sí, el diablo. Porque estoy hablando de humanos, porque el diablo me vale gorro a mí. El sed no se va a salvar. A mí me importan los humanos. Están contendiendo con Dios, ¿cómo? Simplemente diciendo que no son pecadores. Porque la palabra es radical. Y dice, el que no es conmigo, está contra mí. Entonces, el que está contra Dios, está contendiendo contra Dios. Y tarde o temprano, pues, hermano, será aplastado. Sea quien sea, hermano. Ciertamente, las muchas palabras, hermano, por eso cuidemos la boca. Multiplica la vanidad. Bueno, para hablar la palabra, no la cuides. Habla todo cuanto tú, pues, hermano, estés capacitado para hablar. ¿Qué más tiene el hombre? Porque quién sabe cuál es el bien del hombre en la vida. Pues, sí, no sabíamos, pensábamos que era esto, esta doctrina, esta religión, el dinero, la belleza. Pero ahora sí sabemos cuál es el verdadero bien. Jesucristo, así es. ¿Quién sabe cuál es el bien del hombre en la vida? Todos los días de la vida, de su vanidad. Ya tus días y los míos no son días de vanidad. No, ya no. Pero si estamos en pecado, así es, hermano. Ok. Los cuales él pasa como sombra. Pues, ahí está, hermano. Nuestro paso es qué. Muy transitorio, hermano. Por eso, hermano, hay vida eterna con Cristo. Porque ¿quién enseñará al hombre qué será después de él debajo del sol? ¿Quién? Solo Cristo, hermano. No le creas a nadie más. ¿Y qué dijo Cristo que sucede saliendo de este cuerpo? Vamos a un juicio, así es. Y según lo que hayamos hecho. Y como no estamos haciendo nuestras obras, pues, seguramente vamos a irnos al lugar adecuado. Gracias. 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 Gracias.